Aranjuez En dos ájalas rosas Aranjuez Hoy las hojas secas sin color Lleva de vientos y recuerdos del romance que una vez Juntos empezamos tú y yo Y sin razón olvidamos Quizá ese amor escondido esté En un atardecer, en la brisa o en la flor Esperando tu regreso En un atardecer, en la flor Aranjuez Aranjuez Hoy las hojas secas sin color Lleva de vientos y recuerdos del romance que una vez Juntos empezamos tú y yo Y sin razón olvidamos Y sin razón olvidamos Amén.